A los amigos de la prensa, bueno, los que estamos en mesa somos representantes del Frente de Defensa y Desarrollo del Distrito de Santiago de Cao. Quien les saluda es el presidente, mi nombre es Pablo Solano, estoy acompañado del señor Marco Muñoz, señor Santiago Cerna y del señor César Vilca Landauro. El día de hoy hemos convocado a los medios de comunicación para poder, en primer lugar, comentar cuatro puntos específicos de los cuales vamos a tratar en este día, que es la problemática del Hospital San Francisco Cartabio, la inseguridad ciudadana del Distrito de Santiago de Cao, las posibles irregularidades en la obra de seguridad ciudadana. Otro punto viene a ser sobre el tema de la ambulancia y lo ocurrido en la posta médica Cartabio, Santa Rosa, perdón. Y antes de eso, mencionar de que el por qué también estamos recurriendo a hacer una conferencia de prensa es la preocupación que sentimos cada uno de nosotros como frente, del poco interés que muestra la municipalidad de responder nuestros documentos que enviamos. Dirigido al señor alcalde, que aquí tenemos, que no hemos tenido respuesta, ¿quién va a dar la exposición sobre esto? Va a ser el señor Marco Muñoz. Mire, toda la población creo que hubo alegría, hubo mucha expectativa cuando se dijeron que se iban a poner cámaras, cuando se hizo un observatorio y pensando de que esto era parte de la solución de tener una mayor tranquilidad y vivir mejor. Pero también era necesario que se vayan aclarando las cosas, porque en un determinado momento, el alcalde anterior hizo una conferencia de prensa, invitó a los medios de prensa, estuvieron ustedes, las instituciones y las fuerzas vives, yo tuve la oportunidad de ir en representación de la institución que trabajo y se firmó un convenio por 7 millones 300 mil soles para que se pongan 30 cámaras, camionetas, capacitación, entre otras cosas. Posteriormente, se firma un contrato por 8 millones 300 mil soles, o sea, en menos de, en transcurso de meses, de 8 millones 300 mil soles con la empresa Optical Tecnológica, para que ejecute el proyecto y la ejecución de la obra. Por 8 millones 300 mil soles que iban a ser descontados durante 10 años del canon minero de la municipalidad. Significa que la población está pagando, durante 10 años va a pagar más de 800 mil soles del descuento de este canon y perjudicándose en la ejecución de obras. Nuestra preocupación siempre ha sido pedir mediante documentos, se hablaba extraoficialmente que las camionetas estaban sobrevaloradas. Hablábamos en forma extraoficial, pero en forma reiterada, la gestión anterior nunca nos dio la documentación. Este año, recién en mayo, el 21 de mayo, se nos alcanza, después de una serie de documentos reiterándolo, los documentos que presenta Optical para la liquidación de la obra, y tan solo presenta dos facturas. Una factura por 5 millones 678 mil 916 mil soles, y otra factura por 2 millones 532 mil soles 500, en la que hace 8 millones 300 mil soles. Se había pedido la factura de las camionetas, nunca nos entregaron la factura de las camionetas. Se habían perdido las características técnicas de las cámaras, nunca nos han entregado las características técnicas de las cámaras, sino tan solo la liquidación de la obra, donde está la columna, de la construcción del observatorio, y ¿qué es lo que descubrimos nosotros? Descubrimos que las camionetas, dentro de este listado, que liquida la obra, presenta que las camionetas, cada camioneta, cada camioneta está valorizada en 175 mil 219 soles. Las camionetas de Anseo adquiridas en el año 2017, en el año 2017 llegaron a Encamal, ahí lo depositaron en diciembre del 2017. Si vamos históricamente, y podemos revisar, en ese entonces el precio era aproximadamente 100 mil soles cada camioneta, y lo han liquidado en 175 mil 219 soles. El equipo vehicular interior significa la radio, un millón 557 mil 86 soles. El equipo vehicular exterior, que sería la sirena, y la protección, 24 mil 664 soles, que es un exceso. Cada camioneta estaría valorizada, sumando las tres, en los 604 mil soles, o sea, cada camioneta vale más de 201 mil soles. Cada camioneta. Nosotros decimos supuestas, porque de acuerdo a la ley, acá está el abogado Vilca, nosotros no podemos acusar mientras no se termine la investigación. Las cámaras, cada cámara, de esas 30 cámaras, cada cámara está valorizada en 11 mil 450 soles. 11 mil 450 soles. Ustedes se dedican a los medios de difusión, sabrán cuánto cuesta una cámara de ese tipo. Y la cámara fija está en 5 mil 690, son 10 cámaras. Es uno de los mejores que en esa época, digamos, había en el norte, y que hasta la fecha, digamos, tiene una infraestructura, digamos, moderna, o más que el tiempo ha pasado, debería estar ya en manos del Estado. Mire, la transferencia, digamos, se comenzó a solicitar a partir del año 2013, ¿no? En la época, en ese entonces, este, del ingeniero Murgia, que era presidente, digamos, del gobierno regional, La Libertad. pero a lo largo de todo, desde el año 2003 a la fecha, siempre, digamos, ha habido una situación, digamos, de obstáculos por parte de la empresa Cartabio. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando comenzó, se comenzó a hablar acerca de la transferencia, Cartabio, indudablemente, como empresa, pues, ¿no? tiene, digamos, ese criterio, siempre el criterio de sacar provecho, tener una utilidad, ¿no? Presentó una propuesta al gobierno regional, para que, digamos, cuando, si el hospital era transferido, tenía que haber una permuta, ¿no? resulta de que la empresa le solicita al gobierno regional aproximadamente unos 10.000 metros cuadrados, que eran los terrenos extremos de la actual área que tiene el hospital, y 7.000 y pico, digamos, de metros cuadrados, iba a ser tan solo para el estado, donde estaba la fábrica, o sea, donde estaba la construcción del hospital. Y si, este, el gobierno regional no cedía ante esa propuesta, la segunda opción, o la segunda propuesta, era de que el gobierno regional tenía que pagar un aproximado de 2.400.000 dólares, ¿no? por el valor de esa construcción. Entonces, todo eso, digamos, entorpeció la negociación de la transferencia, ¿no? A pesar de que Jartabio siempre se jactaba de que ellos querían donar el hospital, cuando en verdad no era así, ¿no? No era así. Bien lo quería vender, o bien tenía que haber una permuta. Y eso se ha seguido manteniendo en el tiempo. Ahora, este, recién todavía, en el, a fines del año 2016, ¿no? A fines del año 2017, este, eh, 17 que, eh, bueno, ante, ante la situación de que, el, el, la municipalidad de Santiago de Caos, en ese entonces administrado por, por el señor Enrique, este, del campo, este, se estaba facultando, digamos, este, funciones que le competía al gobierno regional. No, digamos, no, no hacía el gobierno local, ¿no? En el sentido de que, estaba su dividiendo, ¿no? Eh, de nuevo, en tres lotes, el hospital de San Francisco, para que, digamos, este, de nuevo, Cartabio se apropie, de los lotes extremos que tiene, este terreno que es, de 17 mil metros cuadrados. ¿Qué va a donar? Legalmente, ¿qué va a donar? No puede donar nada, porque no hay ninguna inscripción en los registros públicos. Y sigue, digamos, mandando una carta, de que, la última carta que ha sido, digamos, la intención que tiene Cartabio, de, de darle en donación, digamos, al gobierno regional, ha sido, la, la, la última fecha ha sido, el 23 de septiembre, el 30 de septiembre de este año. en donde, incluso le dice, el área techada que tiene el hospital, claro, le dice acá en su carta, ¿por qué? Porque si nos vamos a registro público, no existe esa, esa, esa construcción. Es más, ni siquiera lo han declarado, ante, ante la municipalidad, como una construcción, porque saben muy bien que ellos no son los dueños, saben muy bien que en el año 1990, cuando la, cuando la cooperativa, grave producción de ese entonces, inscribe el terreno urbano de mayor extensión, ¿no? Y que, de acuerdo a él, el 13, el 13 por ciento le correspondía al Estado, ahí estaba el terreno del hospital, tal como, tal como se escribió, digamos, de los registros públicos, y que literalmente dice, servicio complementario, hospital. Eso nada más es lo que dice, digamos, en los registros, en los registros públicos. Y así, y así, digamos, debería, y así se ha registrado, a nombre del Estado. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo, en verdad, este, la empresa Cartabio? Yo pienso de que los funcionarios, están mal asesorados, o no conocen la historia, digamos, de que cómo, el Estado, se hizo dueño, de, de ese lote, y también de la fábrica. Entonces, manda una carta de intención, de nuevo, queriendo donar, a la, a la, digamos, al gobierno regional, pero, ¿qué va a donar? ¿Qué va a donar? Y todavía le dice, no, aquí hay una ficha, pero, esta inscripción, que señala la ficha de inscripción, se basa en el terreno, no se basa en la construcción. Pero, en el terreno, en la inscripción del terreno, dice, servicio complementario, hospital. Entonces, nosotros queremos pedirle, en verdad, a la empresa Cartagio, que por favor, que por favor, ¿no? Que por favor, digamos, este, analicen esta situación, y bueno, pues, permitan, permitan que, que, que el gobierno regional, se posesione en el hospital, ¿por qué? Porque incluso, para que funcione el hospital, tendrá que pasar unos tres años más. ¿Por qué? ¿Por qué digo que tendrá que pasar unos tres años más? Porque tiene que, digamos, hacer todas las, todas las reparaciones del hospital, tiene que convocar a un concurso público de, digamos, de profesionales, que es el personal, y, a la vez, tiene que darle un presupuesto. Entonces, todo ese proceso, administrativo, legal, por lo menos, demora unos tres a cuatro años. No existe ninguna diferencia religiosa, sino existe tan solo un interés. El interés, es que la población, tenga un hospital al servicio, como lo ha tenido históricamente, desde la época de Hacienda. Nosotros tenemos que recordar, que ese hospital, ha sido fabricada, ha sido fabricada, construida, en la época de la Hacienda, Cartabio. Y, posteriormente, siguió, sigue haciendo ese servicio, siendo cooperativa, Cartabio. Con el transcurso del tiempo, cuando ya vino Azucagro, y, posteriormente, Gloria, Gloria dijo, claramente, que ellos se venían a sembrar, y a cosechar, la azúcar. Y no le interesaba el resto. Por eso es que, progresivamente, fue jubilando al personal, a todos los médicos, y retirando a todo el personal, que trabajaba en el hospital, hasta dejarlo totalmente abandonado. Es verdad, que siempre se ha tramitado, para que el hospital, sea el anhelo, de que pase al Ministerio de Salud, aunque un intento, de pasarlo al Seguro Social, y el Seguro Social, no aceptó. Y es verdad, también, que gracias a gestiones, que se han hecho, y se han presionado, la Dirección Regional, de Salud, lo escribió el terreno. El terreno, está totalmente, los más, de 17 mil metros cuadrados, está escrito, a nombre del Estado. Y ha dicho el señor Felipe Cerna, una gran verdad. Cuando Cartabio, declara sus autovaluos, lo declara en dos partes, lo que es terrenos agrícolas, y lo que es construcciones. Construcciones, por ejemplo, la casa cooperativa, las oficinas, las casas que todavía tiene, dentro de la población, las escuelas, el hospital, y así progresivamente. Pero tan solo, cuando escribió los terrenos, en forma global, escribió terreno, nada más. No escribió nunca, la construcción, ni de la escuela, ni del colegio, ni del hospital, ni de las casas, que eran propiedad. Entonces, ahora, a estas alturas, querer cobrar una construcción de fábrica, donde, yo quiero hacerles recordar, donde también el municipio, en un determinado momento, invirtió, porque cuando en la época de Fujimori, quería que se cambie de relación social, de cooperativa, en una empresa, buscando un socio estratégico, y ya estando todas las condiciones, no se cumplieron, el municipio construyó el cerco perimétrico. el cerco perimétrico, del hospital, construyó también la loza deportiva, y construyó la tribuna. Eso de ahí, lo está valorizando también, para que le quieran pagar, casi un millón doscientos mil dólares. Qué vergüenza, qué vergüenza que una empresa, que tiene tanta plata transnacional, vaya contra la salud del pueblo. Ahora el pueblo tiene que unirse, el pueblo tiene que unirse, y sensibilizar al alcalde, que no se preste al juego, de decir que ya lo dieron. Lo único que se ha alargado, es que esta documentación, que debería haberse ya tomado las acciones, el gobierno regional, por el documento que se ha enviado el frente, y debería haberlo inscrito a la fábrica, porque en su momento, no lo hizo Cartabio, es alargarlo, ir a Lima, y en Lima, el alcalde no tiene que hacer ningún trámite. El trámite está acá, con la población, está que todos nos sensibilicemos, que todos salgamos a las calles, que todo exige, se exija a la empresa Cartabio, que se deje de poner trabas, que se deje de poner obstáculos, que se deje de querer cobrar, de lo que nunca invirtió. Había un quiebre, ¿por qué? Porque ahora el gobierno regional, ya digamos, posiblemente ya envió ya, porque hasta el día 10 de octubre, como le estoy manifestando, acá está el documento, que todavía estaba, digamos, en manos de la asesoría legal, digamos, del gobierno regional, o sea, la oficina de asesoría legal general del gobierno regional estaba, ¿con qué fin? Con el fin de que esto se eleve al Ministerio de Salud por la carta que mandó, que envió Cartabio, el 30 de septiembre. Y nosotros hemos enviado al gobierno regional el 8 de agosto de este año, o sea, antes de que la carta venga. Entonces, posiblemente, Cartabio ha enterado de que le estábamos exigiendo, digamos, al gobierno regional para que se posesione, ¿no? Que prácticamente estaba en todo su derecho que se posesione del hospital, porque ya, digamos, Cartabio legalmente no tiene nada que ver con la fábrica, ¿no? Cartabio, el 30 de septiembre, envía la carta al gobierno regional haciendo decir, te quiero donar, pero valoriza, valoriza incluso construcciones que la municipalidad lo ha hecho, tiene razón el profesor Marco Muñoz. ¿Por qué? ¿Y por qué construyó? Porque sabía que ya en el año 1990 era un aporte reglamentario que pertenecía al Estado. Por eso es que él construye en ese, digamos, en todo el perímetro del hospital San Francisco. Él construye la loza deportiva porque sabía que era del Estado y que era un lugar de esparcimiento para todos los trabajadores del sector salud. pero da, en verdad, vergüenza ajena que hasta eso lo ha valorizado en su carta para decirle al gobierno regional oye, esto es lo que vale este hospital. Mire, en el año 2013 ellos lo valorizaron en 2.400.000 dólares aproximadamente. ¿Con terrenos y todo? ¿Con terrenos y todo? ¿Con terrenos y todo? Claro, con terrenos y todo. No, construcción nada más. No, terrenos y todo. ¿Sí? Ya. Pero ¿sabes qué? Pero ahora lo están valorizando en un millón, casi en un millón 200.000 dólares. Entonces, todo eso son obstáculos. Por eso, pedimos al Frente que antes de haber un problema social, el Frente, digamos, que la empresa Cartabio deje libremente al gobierno regional para que se posesione de ese, digamos, de ese hospital. Vamos a pedirle al gobierno regional ¿no? Para que de una vez por todas se posesione. Nos vamos a reunir acá todos los integrantes del Frente para ir de una vez por todas al presidente o al gobernador que es del gobierno regional para que de una vez por todas, digamos, se posesione del Hospital San Francisco. Ahora, ¿de esto tiene conocimiento? ...de estos documentos por parte de la municipalidad. Si se le ha solicitado reuniones, se le ha solicitado poder tener una entrevista con él, con todos los miembros que somos del Frente, pero no hay el interés, no se muestra el interés por parte del señor alcalde. ¿Usted está a favor de la revocatoria? Nosotros no, nosotros, recuerdo muy bien el año pasado cuando nos formamos y salieron las declaraciones del exalcalde, el señor Enrique del Campo, que justamente mencionó que esta institución se había formado para promover una salida de ni siquiera a un entrante alcalde que era el señor Genaro Vázquez. Nosotros estamos en contra de eso, como lo dijo el señor Marco Muñoz, nosotros estamos, tenemos la misma visión que la municipalidad, la misma visión que el alcalde. Cambiar el distrito, una visión de cambios. Lo tenemos. Pero, lo que sí nosotros exhortamos al señor alcalde como al mismo consejo, es un trabajo unido. El Frente de Defensa es una institución que está inscrita, no somos un grupo de personas que solamente se reúnen por querer hacer una fiscalización como parte de nuestros derechos que está en la Constitución, no, sino que como una persona jurídica, también, y como un Frente de Defensa, queremos trabajar, estamos trabajando, le estamos mostrando en este momento en esta conferencia de prensa y queremos que también la municipalidad, que el alcalde, reciba a esta institución. La importancia para todos los pobladores, mire, en las últimas semanas hemos visto ya dos asaltos a dos unidades móviles que hacen el transporte de Trujillo a Octavio. En el último asalto que ha habido ha habido un herido por parte de los delincuentes. La gente está muy indignada por eso. Hemos escuchado a los mismos pobladores inclusive ir a reclamar en el local policial porque no hay un trabajo planificado, no hay un trabajo estratégico por parte de la policía. Entonces, incluso las unidades vehiculares se han incrementado en el distrito, pero sin embargo la delincuencia también se ha incrementado. Tenemos conocimiento también que ya han empezado nuevamente las extorsiones acá en Santiago del Cabo y en el Tratario. Se han incrementado también los puntos de venta de drogas. Todo el proceso lo sabemos, menos la policía. Entonces, ante toda esta problemática el Frente de Defensa estamos tomando la decisión y queremos hacer la participación también de la colectividad hacer un memorial y ir personalmente con el memorial y la población ante la dirección policial de la libertad y pedir el cambio total de todo el personal policial.